Mientras la contienda preelectoral se calienta, pues yo creo que hay propósito de algunos y algunos candidatos de que se enfríe, porque bueno, la gelatina se sirve fría, no se sirve caliente, aunque se haga a alta temperatura. Pero esto viene por la razón que todos conocemos, gelatinera. Xochitl vendió gelatinas, eso queda comprobado por su léxico graneado y su lengua viperina, y por creer que la cima se gana con un volado. ¡Gracias!